¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comprensión de Lectura, la profesora Nelly Guamanilo. Pues espero que todos estén muy bien, que tengan muchas ganas de leer una nueva historia el día de hoy. Chicos, recuerden que hoy hemos comenzado el cuarto bimestre. ¿Preparados ahora para la nueva lectura? ¡Listo! ¡Vamos! La lectura se encuentra en la página 216. Se llama El gigante egoísta. Primero, tenemos que hacer un análisis antes de la lectura. Lee el título y comenta. ¿De qué tratará el texto? Bueno, mirando las imágenes, chicos, veo que se trata de un gigante muy malvado. Como es tan malvado y egoísta, como dice el título, debe ser un ser que no tiene amigos. ¿Crees que existen los gigantes? Bueno, ¿tú crees que existen personas o seres muy, pero muy grandes? Yo creo que nació en la imaginación de algo. ¿Qué caracteriza a una persona egoísta? Una persona egoísta es aquella que no presta nada, que no le gusta ayudar, que solamente quiere el bien para sí mismo. Hoy nos toca leer El gigante egoísta. A ver, comencemos. Había una vez un jardín que pertenecía a un gigante. Aprovechando que él se había ido a pasar una temporada con un amigo, el ogro, los niños iban a jugar al jardín. Pero un día, el gigante regresó y los descubrió. No quiero oír a niños revoltosos a mi alrededor, fuera de mi jardín, y que no se les ocurra volver. Los niños asustados huyeron lo más rápido que pudieron, mientras oían gritar al gigante con voz de trueno. ¿Te imaginas cómo será la voz de trueno? Muy fuerte. Los niños estaban muy asustados. Este jardín es mío y de nadie más. Me aseguraré de que nadie ingrese a él, así gritaba el gigante. El gigante levantó un muro y puso una verga para evitar que los niños volvieran por allí. Todos los días los niños miraban entre los barrotes del jardín y luego se marchaban tristes a buscar otro lugar donde jugar. Pasó el invierno. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se llenó de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante permanecía el invierno todavía. Los pájaros no cantaban. Y los árboles se olvidaron de florecer. ¡Guau! ¿Te imaginas eso? Sí. El gigante se puso muy furioso y construyó un muro muy grande para que ningún niño se acercara a su hermoso jardín. Llegó el invierno y después la primavera. Cuando llegó la primavera, obviamente crecen las flores, todo se ve verde, el pasto crece, todo, todo en la comarca o en el pueblo. Pero en la casa o el jardín del gigante, para ser exacto, no crecía nada. Los árboles no florecían. Los pájaros no cantaban. ¿Por qué será? Seguimos leyendo. La primavera no ha querido venir a mi jardín. Se lamentaba una y otra vez el gigante. Una mañana, en la que el gigante se había quedado en la cama de pura tristeza, se oyó en el jardín el canto de un pájaro. Se acercó a la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles que estaban llenos de flores tenían algún nido en sus ramos. Los niños, que se habían colado por un agujero del muro, se habían subido a las ramas de los árboles y jugaban tranquilamente allí. Solo un niño, que no había conseguido subir a ningún árbol, lloraba porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a la rama más baja del árbol más pequeño. El gigante sintió compasión por el niño y bajó para ayudarle. Mientras bajaba las escaleras, pensaba. ¡Qué egoísta he sido! Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. ¡Derribaré el muro! Y dejaré que los niños vengan a jugar y lo disfruten. Chicos, ¿ahora entiendes lo que sucedió en el jardín del gigante? Era todo oscuro. Era invierno en el jardín del gigante. Pero cuando aparecieron los niños jugando, empezó la primavera en el jardín del gigante. Seguimos con la lectura porque todavía no ha acabado. Cuando los niños vieron al gigante llegar, se asustaron y se fueron corriendo por donde habían venido. Mientras el invierno volvía al jardín, solo quedaba el pequeño que no había oído al gigante entre tanto llanto. El gigante tomó al niño en brazos y le dijo con dulzura, mientras lo colocaba en una rama de un árbol cercano. No llores. De inmediato, el árbol se llenó de flores. Entonces, el niño abrazó al gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno, regresaron corriendo al jardín y la primavera volvió con ellos. Pasó el tiempo y el gigante no volvió a ver al niño que había ayudado. ¿Dónde está este amiguito pequeño? Preguntaba todos los días el gigante. Pero los niños no lo sabían. El gigante se sentía muy triste porque se había encariñado con el pequeño. Solo ver jugar a los niños y compartir con ellos sus juegos le hacían feliz. Con el paso de los años, el gigante se hizo viejo. Tanto que llegó un momento en el que ya no pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno, mientras el gigante miraba por la ventana de su dormitorio, descubrió un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados. Para sorpresa del gigante, debajo del árbol se hallaba el pequeño. ¡Por fin ha vuelto! exclamó el gigante. Muy contento, el gigante fue hasta donde se encontraba el niño. Pero al llegar junto a él, se enfureció. ¿Quién te ha hecho daño? Tienes señales de clavos en las manos y en los pies. Por muy viejo y débil que esté, le daré su merecido a quien te haya hecho esto. Entonces el niño sonrió con dulzura y le dijo, Calma, no te enfades y ven conmigo. ¿Quién eres? susurró el gigante cayendo de rodillas a sus pies. Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín, respondió el niño. Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que es el paraíso. Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir plácidamente y estaba cubierto de flores blancas. Oscar White. Muy bonita historia, ¿no? Muy bonita historia. ¿Quién crees que habrá sido ese pequeño? ¿No te parece conocido? Claro que sí. Ahora vamos a hacer las siguientes páginas que son de comprensión de lectura. ¿Cuáles son? Son páginas doscientos dieciocho, doscientos diecinueve y doscientos veinte. Y esto dice así. A ver. Relacionar. Deduce y relaciona cada palabra con su respectivo significado. Temporada. Temporada. Espacio de varios días, meses o años que se consideran aparte formado un conjunto. Enfurecer. Muy fácil es enfurecer. Irritar a alguien, ponerlo furioso. Revoltoso. Sedicioso, alborotador, rebelde. Verja. ¿Qué es una verja, mis? Una verja es un enrejado que sirve de puerta, ventana o especialmente cerca. Barrote. Te ayudo con el barrote. Barrote es cada una de las barras de una celda, jaula o reja. Comarca. La comarca es un territorio que es parte de un país o una región. Bueno, esto de aquí, lo que falta lo vas a desarrollar tú solo. Aquí. Relaciona el término de la columna central con sus sinónimos. Jardín. Jardín es vergel y también huerto. Jardín es vergel y también huerto. Gigante. Gigante es titán y también es cíclope. Ogro es el último, ¿ah? Ogro es fiero y también es bárbaro. Identifica la información relevante de los textos y responde. ¿Por qué pudieron jugar los niños en el jardín del gigante? Porque él, ¿qué había hecho? Él se había ido. Claro, recuerden que la primera visita que hicieron los niños fue porque el gigante no se encontraba en casa. ¿Qué pasó cuando el gigante regresó de su viaje y descubrió a los niños? ¿Se puso muy feliz o muy furioso? Siguiente. ¿Cómo se aseguró el gigante de que los niños no ingresen de nuevo a su jardín? ¿Qué construyó? Mmm, muy bien. ¿Por qué el gigante se llenó de alegría cuando se acercó a la ventana y vio su jardín? ¿Por qué? Ah, porque vio la nieve y vio que la escarcha se habían ido. Muy bien, porque la nieve y la escarcha se habían ido y los árboles querían florecer. ¿Quién se quedó sin poder escapar del terrible gigante? ¿Qué hicieron los demás niños cuando comprobaron que el gigante se habían vuelto? Bueno, regresaron al jardín. ¿Qué sucedió una mañana de invierno cuando el gigante miró un árbol precioso en el rincón del jardín? ¿Qué vio, aparte del árbol? ¿Por qué se enfureció el gigante al ver a su amigo que tanto había extrañado? Menciona a los personajes que intervienen en el relato leído. Analiza el texto y marca. ¿Qué tipo de texto es la lectura? Es narrativo. ¿Cuál es el tema central del relato de Oscar Wilde? El amor que vence el egoísmo. ¿Cómo se desarrollan los hechos según la estructura del texto? ¿Qué quiere decir esto? Tienes que indicar un hecho que indica el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. Vamos a la última página que es las 220. Dice ¿Quién era en realidad aquel niño? ¿Por qué cuando pasó el invierno y llegó la primavera el jardín del gigante permanecía sin florecer y los pájaros no cantaban? ¿Por qué crees que el árbol se llenó de flores cuando el gigante cargó al niño? ¿Qué recompensa recibió el gigante por haber sido tan bueno con el pequeño niño? Explica esta cita. Sigamos. Reflexiona y responde. ¿Qué te pareció la actitud del gigante a lo largo de la historia? ¿Por qué? ¿Buena o mala? ¿Crees que el gigante era malo al inicio? ¿Por qué? ¿Crees que todos podemos cambiar actitud si nos proponemos también? ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Muy bien. Y el resto lo resuelves tú solo. Bueno chicos, me despido. Que tengan un excelente día. ¡Nos vemos!